Ahocha.info Carbón a la Junta y al Gobierno. Suena como atópico, pero ya a estas alturas es lo único que podemos darles. Estamos viviendo ya en esta falsa normalidad absoluta, con una apertura del 30%, y lo que se respira parece que es la normalidad, y parece que aquí no pasa nada, pero no es cierto, nada más lejos. O sea, seguimos igual, se han cobrado las ayudas, pero con esas ayudas, con 2.850 euros, la mayoría, habrá gente que cobre más, pero la inmensa mayoría de los bares pequeños y de los negocios de hostelería pequeños que van por módulos, vamos a cobrar ese dinero. Entonces, bueno, pues evidentemente con 2.850 euros no se vive. Esas ayudas a la alemana de las que están fardando todo el día, pues no sé, será que no han leído el párrafo de la periodicidad de las ayudas alemanas, porque la fórmula sí es la que han aplicado, pero claro, en Alemania son bimensuales o trimestrales, aquí no, aquí es una al año. Entonces, bueno, nos parece una tomadura de pelo absoluta y seguiremos con acciones. Esta ha sido más simbólica, pero seguiremos con acciones durante el mes de enero, porque nos parece que esto es una tomadura de pelo total. Esta ha sido más simbólica, pero seguiremos con acciones durante el mes de enero.